Y listo. ¿Ahí está? No estuvo tan mal. ¡Qué lindos! Si mi mamá pudiera verme, me metería en el clóset de los pecados un día entero. Estás bromeando, ¿no? La broma era para ella, porque yo veía el televisor por las rendijas. Ya me queda claro por qué no eres apegada a tu mamá. Sí. Pero sí la vas a invitar a tu boda. ¿Me van a seguir molestando con eso? Es que es triste que no lo sepan. Ellos aman a Leonard. Oye, ¿quieren que les llame? Lo haré. Ay, me pongo nerviosa. Es comprensible. A ella le pasó cuando le dijo a su mamá lo de Sheldon. Sí, ¿y cómo te fue? ¿Te hizo que te metieras en el cajón de los rompimientos? Bueno, la verdad es que todavía no le digo. ¿Y me estás molestando? Primero dile a tu mamá lo de Sheldon. Todavía estoy mareada por la pérdida de sangre y no sé de qué hablas. Bueno, ya. Llamaré a mi casa y luego tú hablarás con tu madre. Para ti es fácil decirlo. Jamás tuviste que ver las noticias así. Papi, hola. Hola, jonronera. ¿Cómo está mi niña? Bien. ¿Mamá está por ahí? No, salió con tu hermano a celebrar. Ganó su medalla de sobre por un mes. Y ella le va a hacer un pequeño collar. Hablaré con ella luego. Oye, tengo algo que platicarte. Leonard y yo nos casamos, ¿sí? ¿En serio? ¿Cuándo? Hace una semana debí decirles, pero todo pasó de repente y... Me siento terrible. Por favor, no te decepciones. ¿Estás feliz? Mucho. Leonard es maravilloso. Yo también estoy feliz. Oh, gracias, papá. Para mí significa mucho. Bueno, yo entiendo que es difícil darle a alguien una noticia que pueda molestarle. Exacto. Eres el mejor padre del mundo. Sí. Y antes de que sigas, yo también tengo una pequeña noticia. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el arado rotativo que compré? No. Deberías verlo. Es una bellísima pieza de maquinaria. El caso es que... aplasté a tu cerdo mascota. ¿A bailarín lunar? Sí. Ya dejó de bailar. ¿Mataste a mi mascota? No, yo no lo maté. Fue el veterinario. ¿Cuándo? Hace... 10 o 12 meses. ¿Me lo ocultaste todo un año? Bueno, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Te amo, hija. Estoy feliz. Amy, tu turno. Gracias, chicas. ¿Pero qué hicimos? Antes de hacer esa llamada, mi cerdo estaba feliz revolcándose en el fango. Ahora está sepultado ilegalmente en el jardín junto a mi bisabuela. ¿No lo cocinaron? Claro que no, porque era un amado miembro de la familia. ¿De la familia de embutidos? No es gracioso. Sigues tú, llama a tu madre. Ay, tal vez luego. Lo de tu cerdo me puso triste. Y me dio hambre. Llámala. Está bien. Está bien. Ya. Hola, mamá. ¿Qué tal si marcas? Te diste cuenta. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Qué tal el trabajo? Qué gusto. Yo estoy bien. Oye, siempre te he querido preguntar, ¿por qué Don y Florence no duraron tanto juntos? Ay, no, ya, dame eso. Amy rompió con Sheldon, se perforó y horneó unos penezotes de galleta. Se la paso. Mami quiere hablar contigo.